¿Qué tal? Muy buenas tardes, soy Adrián de los Santos de Noticias FB Nos encontramos ahora aquí sobre la avenida Francisco Medina Asensio Esto es en su cruce con la calle Francia, aquí en la entrada a la colonia Versalles En donde el lateral de la avenida Francisco Medina Asensio se encuentra bloqueada Se encuentra bloqueada por este camión, es el camión número 5967 de una empresa de turismo El cual pues bueno, al desconocer el conductor, esta pendiente que existe aquí en este lugar Pues bueno, ha quedado atorado, como ha sucedido con otro camión de turismo hace una semana aproximadamente Al momento de tratar de ingresar aquí hacia lo que viene siendo la avenida, la calle Francia Aquí hacia Versalles para buscar un estacionamiento luego de haber bajado a su pasaje En este caso al turismo que traía, pues bueno, quedó atorado Quedaron volando las dos, los dos diferenciales que viene atrás Quedaron volando y a consecuencia de ello, pues bueno, quedó atorado La avenida Francisco Medina Asensio se ha visto afectada ante esta situación Hay un tráfico que se ha sentido, lo que viene siendo de la zona de aquí de Versalles Es hacia la parte de la colonia La Olímpica, más que nada desde el Hotel Sheraton A pesar de que ha estado fluido, sí se ha sentido el tráfico vehicular Las autoridades municipales, en este caso personal de Vialidad, se encuentran aquí tomando conocimiento de estos hechos Y algunas personas se encuentran también realizando las maniobras correspondientes para poder liberar estos carriles Están, pues haciendo maniobras, no es la primera vez que sucede una situación como esta Aquí en la avenida Francisco Medina Asensio en su cruce con Francia Y bueno, se espera que no quede dañado el vehículo De quedar dañado, pues sería otra maniobra más Las que tendrían que hacer los encargados de realizar, pues de quitar este camión de turismo Es el camión Six Tours Según la razón social que porta Y bueno, los oficiales del Departamento de Tránsito están realizando lo propio Para que el tráfico vehicular fluya aquí en este lugar Por el momento, es la información que se tiene Si usted tiene que circular sobre esta avenida, sobre la avenida Francisco Medina Asensio Pues hágalo con precaución Hágalo con precaución, tenemos esta situación, este camión de turismo Bloqueando Bloqueando la avenida Francisco Medina Asensio Incluso el personal Los usuarios Los usuarios de los camiones de transporte Tienen que abordar El camión allá, una cuadra antes Allá se encuentran, allá se observan Gracias Y bueno, aquí Tiene otra imagen Está bloqueada la lateral De la avenida Francisco Medina Asensio Esto contra esquina del Hotel Suite del Sol Y del Banco HSBC Si usted tiene que circular sobre esta avenida Pues hágalo con precaución Busque vías alternas Está bloqueada La avenida Francisco Medina Asensio Y los carriles laterales Que llevan De sur a norte Todo parece indicar que Van a tener que tardar Van a tardar algo Aquí están Observe usted Están patinando las llantas Ni para atrás Ni para adelante Los oficiales comentan Que posiblemente Vaya a ser necesario La presencia de una grúa Hay presencia De las autoridades municipales Como le comentamos Algunas dando vialidad Otras realizando El recorrido correspondiente Pero si se ha visto afectada El tráfico vehicular A consecuencia De esta situación Soy Adrián de los Santos De Noticias PB Los vamos a dejar con esta imagen Un momento más Les llevaremos Mayor información En nuestra página de internet Ahí está una pregunta ¿Cuándo van a arreglar Esta pendiente? Así como muchísimas cosas Que en esta ciudad Es el comentario De César Michel Los dejamos Con esta imagen Y con este comentario Que llevaremos mayor información En nuestra página De internet De noticias TV Muy buenas tardes ¿Verdad? 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 ¿Verdad?